¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el deporte motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con Fernando Alonso porque esto fue lo que dijo Fernando Alonso tras haber luchado por la victoria que demos más. Bueno, el piloto asturiano ha destacado la racha ascendente en el arranque de la segunda temporada de competición del Rally Dakar y bueno, son buenos momentos para Fernando Alonso marcó a Matt después de una primera semana convulsiva y problemática, ahora el dúo español de la compañía Toyota parece estar en mucha mejor sintonía y cada día se muestran más y más competitivos a bordo de su Toyota Hilux hasta el punto de hoy ha luchado con Matthew Cerradori por la victoria de la octava etapa no ha podido ser y tan solo cuatro minutos le han privado de saborear esa victoria de etapa que han buscado con Ainko. Bueno, pero las sensaciones del asturiano son muy buenas y así lo ha transmitido desde el bivac de Guadi al Bawadazir Alonso ha querido hacer el especial hincapié en la racha ascendente que atraviesan y esperan seguir mejorando los días venideros para terminar el Dakar de la mejor forma posible y bueno, recordemos que este viernes 17 de enero termina esta edición 2020 el Rally Dakar y bueno, tanto Alonso como Coma van a preparar ahora un especial de 410 kilómetros que van a tener que enfrentar el día de mañana que los llevará desde Guadi al Guadazir hasta Harad donde partirán segundos y van a tener que lidiar prácticamente con la circunstancia de tener que ir abriendo pista un nuevo reto al que no se ha enfrentado hasta el momento en el Dakar y bueno, ahora vamos a revisar en este vídeo las declaraciones Fernando Alonso Bueno, ha sido un buen día, sin duda alguna que luchar por una victoria de etapa hasta el final ha sido una bonita sorpresa segundos, séptimos hace tres días, quintos ayer, segundos hoy la verdad es que todo está cogiendo forma, todo está yendo en la dirección correcta y queremos más, o sea que ya con ganas de que llegue mañana a subirme al coche y volver a disfrutar que estamos en unos días mágicos Bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao